Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo video informativo de Crusader Kings 3, en este caso es el último del año y penúltimo diario de desarrollo también creo del año, porque mañana habrá Horsesferum 4, así que estad pendientes de eso como último diario de desarrollo del año. Y nada, quiero comenzar el video presentándoos un proyecto de Kickstarter que se llama Type Zero, que bueno, han tenido a bien patrocinar este video, así que gracias por darme esa oportunidad. Y Type Zero para que os hagáis una idea, bueno, es un Kickstarter de un juego de ordenador, un juego para Steam, que trata bueno, y para móviles también, que trata de que, bueno, imaginaos una partida de rol y un juego de mesa, es una mezcla un poco de ambas cosas, la idea es que tú eliges entre distintas campañas, voy a dejar la música, perdón, la idea es que eliges entre distintas campañas y bueno, vas jugando a estas campañas que va pasando en historia, van pasando eventos, etcétera, y vas jugando lanzando dados, vale, tú lanzas dados y va a ir progresando la historia. Y la idea es que van a ir metiendo más campañas en el futuro, van a introducir nuevas temporadas y bueno, creo que en principio será free to play, pero bueno, dan bastantes beneficios para aquellos que quieran apoyar el proyecto, os animo a echarle un vistazo a la página de Kickstarter y bueno, si os parece bien contribuir de cara al lanzamiento, está bien, quieren mejorar el aspecto físico entre otras cosas, pero bueno, también hay recompensas de merchandising físico y la verdad que el juego tiene buena pinta, lo está desarrollando una pareja, como podéis ver por aquí, y ya han alcanzado su objetivo, o sea que no es que vayan a morir de inanición si no contribuís, pero bueno, si le interesa especialmente pues echar una mano, os animo a pasaros por el link de la descripción y nuevamente darles las gracias por patrocinar un vídeo. Vamos a comenzar ya con el diario de desarrollo, hace referencia a las cortes, nos van a explicar absolutamente cómo funcionan las cortes o más bien los personajes que las van a componer, vale, van a estar compuestas de los siguientes personajes, de una corte normal, que bueno, va a ser la familia, van a ser caballeros, van a ser los cancilleres, va a haber invitados, que es una cosa nueva realmente, aunque estaba presente ya en el Crusade Kings 2 de alguna manera, y va a haber también vagabundos, vale, no vagabundos en el sentido de que nos podamos imaginar, peyorativo de ti mismo, en general ser vagabundo, bueno, no tiene por qué ser peyorativo, pero digamos que en general es algo peyorativo, digamos que son personas que por diversos motivos que tengan que ver con su trasfondo, pues han acabado vagando por la tierra sin una casa a la que pertenecer, vale. En fin, este diario de desarrollo, por cierto, nos lo explica un tal Virty Bull, que es la persona que se encargó de diseñar todo el tema de, bueno, trabajó en Reaper's Doom, trabajó en Monks and Mystics y en Jade Dragon, pero contribuyó un montón en la creación de todo el tema fantástico que se introdujo con Holy Fury, el último DLC de Crusade Kings 2, y gracias a él existe la cadena del gato consejero, que se llama Mittens, os habrá sido alguna vez en el Crusade Kings 2, seguro, lo tenéis por aquí, y bueno, es una cadena que está simpática, por la que acaba habiendo un gato sin otro consejero en la corte, que de hecho, se ve que incluso, se conoce que incluso el retrato del gato, es el propio gato de este desarrollador, así que bueno, eso es como un poco de tenerle mucho cariño a tu mascota y acabar introduciéndola en el juego, vale. Pero bueno, volvamos al Crusade Kings 2, deciros que hay gente en la corte, como podéis ver, va a haber menos personas en la corte, recordad que era un personaje que tiene como mucha importancia dentro del juego, tienen mucho trasfondo cada personaje, tienen una forma de ser, y para darles más importancia, porque bueno, en realidad tienen más importancia cada uno de los personajes, va a haber menos personajes en general en las cortes, vale, ya nos lo están adelantando aquí. Así que los cortesanos van a ser más relevantes que nunca, no vas a tener gente random, o sea, la idea es que conozcas bien a todos los personajes, o sepas por qué están ahí, o sepas quiénes son, etcétera, vale, ya no va a haber tanta gente como decimos, vale. Vale, pasarán cosas continuamente en la corte, va a haber movidas, va a haber salseo, como ves, nos gusta en el Crusade Kings 2, y ahora la introducción, una de las novedades es la introducción de los invitados, vale, va a haber invitados, que de vez en cuando vendrán a tu corte a hacerte una visita. Estos invitados van a aparecer en eventos, porque pueden interactuar con el resto de la corte, así que bueno, mientras dure su estancia en nuestra corte, pues bueno, irá apareciendo en eventos que tengan que ver con las mismas, con la misma, vale. Van a estar durante algunos años, no necesariamente se van a quedar para siempre, pero tampoco es que vayan a estar simplemente una semana y se piden. Cuando tú tienes un invitado, pues la idea es que vayan a estar un tiempo, ¿no? Antes no se pegaba uno un viaje de un par de meses para visitar a su prima, que vivía en, no sé, en la India, y no se pegaba dos meses de viaje para estar una semanita y volverse a casa, ¿no? Las estancias duraban bastante más tiempo. Si quieres que se queden, les vamos a tener que dar una razón para quedarse. Razones para quedarse, pues se nos pueden ocurrir un montón. Aquí estamos viendo el evento de reclutar a un invitado a la corte. O sea, se nos ocurren un montón de razones para darle a una persona motivos para quedarse. Le podemos dar un título, le podemos ofrecer un puesto en nuestro consejo, le podemos seducir, ¿vale? Recordad que son cosas que podemos hacer con lo visto en entregas anteriores. Dicen que van a estar buscando por oportunidades en todas las cortes que visiten. Por ejemplo, dicen que una persona con reclamaciones va a buscar, va a intentar ir a una corte en la que haya un señor que pueda ayudarle a presionar esas reclamaciones. Bueno, sé que la interfaz nos permitirá ver de forma muy vistosa y muy sencilla aquellos invitados con habilidades especiales, con rasgos o con reclamaciones. Y esto también nos dará influencia sobre el tipo de invitados que queremos traer a la corte. Hay decisiones que podemos utilizar para incrementar la probabilidad de tener buenos caballeros o gente con reclamaciones en nuestra corte, ¿vale? Así que, bueno, las podemos ir utilizando, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, un poco la interfaz de los invitados y vemos como muy fácilmente nos permite reclutar gente a la corte, ¿no? Ahí están nuestros vasallos, las relaciones, la familia, está todo un poco más ordenado, mejor distribuido que en el Crusader Kings 2, ¿vale? Dices, ¿de dónde vienen estos invitados? ¿Vale? Bueno, pues cuando un papá y una mamá se quieren mucho, pues esas cosas pasan, ¿no? En fin, ¿qué eran antes de aparecer en mi corte estos invitados? Bueno, pues aquellos personajes que se queden sin una casa permanente, sin un hogar, se van a convertir en vagabundos, ¿vale? Unas personas, pues que simplemente van vagando por el mundo de corte en corte buscando mejor fortuna para ellos, bueno, hasta que les expulsan o hasta que pase cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, el hijo o una hija que esté muy lejos en la línea de sucesión para heredar se puede convertir en un vagabundo para encontrar a un nuevo señor que le ayude a presionar sus reclamaciones y hacerse con el señorío, bueno, pues de su casa, ¿no? También los personajes se pueden encontrar en la carretera al ser exiliados o perder todas sus tierras, ¿vale? O sea que veamos que los personajes pueden acabar siendo vagabundos de formas diversas, pero lo interesante de esto es que los personajes vagabundos van a tener un pasado, van a tener un trasfondo y esto le da bastante, bastante riqueza al juego, ¿vale? Podemos ver un personaje que ha acabado en la calle por un montón de, por diversas razones y eso va a molar bastante descubrirlo, ¿no? Decir, ostras, es que tiene muchísima más vida y el mismo, ¿no? Por ejemplo, gracias a esto y eso mola bastante. Entonces, podemos incluso si averiguamos sus secretos podemos saber cuál es la razón verdadera, ¿no? Por la cual han sido expulsados. Puede que sea un habilidoso general, puede que tenga un secreto muy oscuro. O se puede acabar convirtiendo en el capitán mercenario o en el cabeza de una orden sagrada, ¿vale? Que son cosas pues que se introdujeron con DLCs en el Cruiser Kings 2, pero que ahora van a estar también en el juego base. Termina el diario de desarrollo diciendo que en el mundo de Cruiser Kings 3 nuestro personaje es el personaje principal de un reparto y el resto de cortesanos, invitados y vagabundos van a ser un poco el reparto que conforme la historia de la película que nos vamos a ir montando en el juego. ¿Vale? Y bueno, dice que tiene bastantes ganas de ver cómo se acaban desarrollando todas estas, perdón, todas estas subtramas que van sucediendo en el juego. Un poco de fondo incluso, un poco conforme vayamos jugando la partida, conforme se vaya desarrollando, van a ir apareciendo estos personajes y nos iremos enterando más cosas. Y creo que estas son el tipo de cosas random que hacen muy divertido el Cruiser Kings, ¿vale? O sea, lo gracioso del Cruiser Kings es que tú, del 2 al menos, es que tú una partida la juegas con el mismo personaje, te echas otra partida con el mismo personaje y va a ser muy, muy distinta, por no decir totalmente distinta. Y este es el tipo de cosas que ayudan a que sea así, ¿no? Y eso mola. Así que yo creo que este diario de desarrollo es una gran noticia, aunque no introduzco un montón de cosas que digamos, oh wow, pedazo de novedad, pero yo creo que es una gran noticia. En el sentido de que nos está introduciendo unos cambios o unas novedades que alteran bastante o que le dan ese nivel de aleatoriedad que tanto nos gusta en Cruiser Kings, ¿no? De que una partida sea distinta, de que estemos siempre a la espera de que salgan cosas random, que sean divertidas en plan... Bueno, es que este hombre era el heredero principal, pero es que se trincó a su madre, por ejemplo, y el padre ha dicho por Dios que abominación y ha expulsado a ambos del reino, ¿no? Cosas así pueden pasar y eso va a molar bastante. Así que esto es todo por este diario de desarrollo con el que nos vamos a navidades en principio porque ya nos dicen que nos veremos en 2020, así que entendemos que no va a ser como Imperator Rome. Imperator Rome en ese sentido deciros que molo más porque tuvimos diario de desarrollo el día de navidad y el día de año nuevo, o sea una cosa muy loca. El 25 de diciembre y el 1 de enero hubo diario de desarrollo de Imperator Rome, así que bueno, Johan en ese sentido no descanso mucho en navidades, parece que los de Cruiser Kings 3 sí que van a descansar, lo cual por supuesto me parece que es una buena noticia porque creo que las navidades son para tiempo de estar con la familia y con los amigos de siempre, aunque ya sé que todo el mundo no disfruta las navidades igual y que hay gente que no las vive mucho y esas cosas, pero bueno, eso ya no está en mi mano. Así que nada más chicos, como digo, penúltimo en principio, penúltimo diario de desarrollo del año, y bueno, Cruiser Kings 3, ya lo veremos el año que viene. Nada más chicos, gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo, chao chao.